El capítulo 19 del Evangelio según San Mateo, que es hasta donde llegamos esta vez, pues comienza con el divorcio. Respecto del divorcio no ahondaremos mucho porque ya lo vimos, todo lo que tiene que ver con el divorcio, cuando vimos en San Mateo capítulo 5, es decir, San Mateo capítulo 5 ya vimos todo lo relacionado con el divorcio. Sin embargo haremos un breve pasón, por ejemplo, para decir, habían dos escuelas rabínicas o de rabinato en los tiempos de Jesús. Para estas escuelas, que eran la escuela de Camay y la escuela de Gilel, eran las dos escuelas teológicas o por lo menos judaicas más importantes del momento. Para la escuela de Camay todo era válido, el hombre podía dejar a su mujer por cualquier causa, por la causa que fuera. Esta era la escuela a la que pertenecían los saduceos, que incluso no creían que hubiera resurrección de muertos, y tenían el placer y las riquezas terrenales como la única bendición de Dios en la tierra, pues después de muerto no había vida, es decir, no había una vida después de la muerte. De ahí salió el refrán aquel, comamos y bebamos que mañana moriremos. En cambio en la escuela de Gilel, que es la escuela de donde también Pablo estudiaría más tarde ya a los pies de Gamaliel, que Gamaliel fue un nieto de Gilel, el fundador de la escuela, en esa escuela ya más tarde, como dije, Saulo de Tarso estudió en esa escuela, era la de los fariseos, en esta escuela no se podía divorciar por ninguna causa, es decir, por la causa que lo hiciera cometía pecado o cometía adulterio, porque estos se habían ido completamente al otro extremo. Entonces, estos que vinieron a preguntarle a Jesús, desde luego buscaban hacer que Jesús entrara en contradicción con alguno de los dos bandos, o de las dos religiones principales que habían en el judaísmo de su entonces, o buscar en qué momento lo hacían entrar en contradicción con lo que decía la ley. Y esa es la razón por la que vinieron a preguntarle, simplemente preguntas capciosas, para buscar de qué acusarlo, qué respuesta les daba de que luego ellos tuvieran alguna razón para acusarlo. Entonces, esa es la cuestión como comienzo esto, este capítulo 19. Tras pronunciar estas palabras, salió Jesús de Galilea y llegó a la región de Judea, que está al este del Jordán. Multitudes lo seguían y Jesús sanaba a los enfermos. Varios fariseos en una entrevista trataron de hacerle caer en la trampa de decir algo que luego ellos pudieran utilizar contra él. Eso es lo que acabo de decir, está en el verso 3. ¿Apruebas el divorcio? Le preguntaron. ¿Ustedes? Respondió Jesús. ¿No leen las escrituras? Le respondió. En ellas está escrito que al principio Dios creó al hombre y a la mujer, y que el hombre debe abandonar al padre y a la madre para unirse a su esposa. Los dos eran uno, no dos. Ningún hombre debe separar lo que Dios juntó. Citándole Génesis capítulo 2, verso 18 al 24. Entonces, dicen ellos, ¿por qué dice Moisés que uno puede romper los lazos matrimoniales con su esposa siempre y cuando le dé una carta de divorcio? Le preguntaron. Citándole, ellos le estaban citando Deuteronomio capítulo 24, que eso dice, Deuteronomio capítulo 24, dice que el hombre, cualquier hombre, podía divorciarse de su mujer por la razón que él considerara, porque había hallado, alegando que había encontrado algo indigno en ella, lo que fuera, y podía hacerlo. Entonces Jesús les dice, ¿por qué se dio esa permisión? Moisés se vio obligado, en el verso 8, él les replicó, Moisés se vio obligado. ¿Quiénes obligaron a Moisés a que Moisés hiciese esa permisión? No obligaron a Dios, esa permisión no vino de Dios, vino de Moisés. Moisés, verso 8, se vio obligado a reglamentar el divorcio por la dureza y la perversidad de su pueblo. Pero Dios nunca ha querido que eso sea así. Es decir, aquí, tácitamente, les está citando Malaquías capítulo 2, verso 15 en adelante. Cuando ese, que el hombre se divorcia de su mujer, no fue el propósito inicial que hubo en Dios. Es más, les digo que si alguno se divorcia de su esposa, en el verso 9, si alguno se divorcia de su esposa, a no ser en el caso de que ella le haya sido infiel, a no ser en el caso, repito, a no ser en el caso de que ella, su esposa, le haya sido infiel, y esta persona, sin que su esposa le haya sido infiel, se divorcia de ella y se casa con otra, comete adulterio. Y el que se casa con la repudiada, también comete adulterio. Entonces los discípulos le dijeron, si eso es así, mejor sería no casarse. Es decir, los discípulos del Señor, ya no aquellos que hicieron la pregunta capciosa, sino ya los discípulos, si eso es así, entonces no conviene casarse. Verso 11, Jesús le respondió, No, esto solo lo puede entender, o lo pueden entender aquellos a quien Dios le haya dado el entenderlo. Es decir, entender esto, que hay que entenderlo en tres direcciones. Verso 12, primera dirección. Hay personas que no se casan porque nacieron incapaces, Es decir, no nacieron con capacidad sexual, más nacieron, por ejemplo, hombres que han nacido sin testículos, y por lo tanto, no tienen alta la testosterona que les daría para esto. Entonces no tienen la necesidad, o no sienten la necesidad de tener esposa, o de casarse. Otros que se han hecho eunucos por los hombres, Esto se acostumbraba, esto de la castración, se acostumbraba mucho en los tiempos antiguos, en los tiempos bíblicos antiguos. Por ejemplo, muchos de los siervos y esclavos eran castrados. Cuando alguien tomaba bajo servicio, a su servicio, hombres o jóvenes, normalmente los castraban. Lease Isaías capítulo 39. Los de la familia real, entre ellos Daniel y sus compañeros, que pertenecían a la familia real de Judá y fueron llevados cautivos a Babilonia, en Babilonia los hicieron eunucos, es decir, los castraron. Lease el capítulo 1 de Daniel, con el capítulo 39 del libro de Isaías. Por eso Daniel y sus compañeros fueron puestos al cuidado del jefe de los eunucos, es decir, de los que eran castrados. Y Jesús dijo, Y hay otros que, teniendo la capacidad biológica de casarse, de tener esposa, en fin, sin embargo, renuncian a ese derecho, lo hacen voluntariamente por el reino de Dios. Como comienza 1 Corintios capítulo 7. Bueno le fuera al hombre, dijo Pablo allí, quedarse como yo, es decir, no casarse. Pero por causa de la incontinencia, es decir, si alguien no tiene esa continencia, no se puede contener, entonces Pablo le dice que mejor es casarse que quemarse. Pero si alguien tiene esa continencia, es decir, la capacidad de contenerse, dice Pablo, bueno le fuera al hombre quedarse como yo. Esa es la tercera opción. Y luego viene aquí la cuestión de los niños, que ya también la vimos en ese recorrido, la hemos visto también más atrás. Incluso en el capítulo anterior ya vimos todo lo relacionado con los niños. Les llevaron entonces varios niños para que le pusieran las manos encima y orara por ellos, pero los discípulos reprendieron a los que los traían. No molesten al maestro, dijeron ellos, los discípulos. Entonces respondió el Señor, no, no, intervino Jesús. No impidan que los niños vengan a mí, porque de ellos es el reino de los cielos. Entonces puso las manos encima de los niños y los bendijo. Y luego se fue de allí. Es la presentación que hacemos normalmente de los niños. Esto se sigue haciendo hasta el día de hoy, cuando los padres traen sus niños para ser presentados al Señor. Y vino aquí el tercer episodio que vamos a encontrar aquí, que es el del joven rico. Cierto día alguien le preguntó, maestro, ¿qué bien haré para obtener la vida eterna? Es decir, en la ley algunas personas, y todavía religiosamente algunas personas creen que tienen que hacer cantidad de cosas para alcanzar la vida eterna. ¿Por qué me llamas bueno? Es decir, si, probando el conocimiento de este hombre, si este hombre sabía realmente quién era Jesús. Le contestó Jesús. Le dice Jesús, el único bueno es Dios. Claro que Jesús es Dios manifestado en carne, pero este hombre no lo sabía. Pero déjame contestarte. Si alguien quiere obtener la vida eterna, dice, debe de guardar los mandamientos. ¿Cuáles? Dijo el hombre. No matarás. Le está citando textualmente Éxodo capítulo 20, los mandamientos. No matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no mentirás. Honra a tu padre y a tu madre, ama a tu prójimo con la misma sinceridad con que te amas a ti mismo, entre otros. Yo siempre he obedecido esos mandamientos, respondió el joven, desde que era un adolescente. ¿Qué más tengo que hacer? Jesús le dice, si quieres ser perfecto, le dijo Jesús, ve, vende todo lo que tienes y dale el dinero a los pobres. De esta manera tendrás tesoros en el cielo y cuando lo hayas hecho, ven y sígueme. Jesús en esto, no es que quisiera que el hombre despilfarrara ni se quedara pobre, sino que Jesús estaba leyendo el corazón de este hombre, el corazón de este hombre estaba embriagado del afán y del amor al dinero. Realmente en el corazón de este hombre no había un lugar para Dios, no había un espacio de corazón con el que este hombre pudiera amar a Dios, sino que este hombre amaba al dinero por encima de Dios mismo. Por eso Jesús, simplemente que le está leyendo el corazón, le respondió así, no es que sea un problema ni es que sea indecente o pecado que una persona sea rica. Hubieron personas ricas que siguieron a Jesús y Jesús no le dijo lo mismo. Saqueo era un hombre muy rico y sin embargo Jesús no le dijo que tenía que hacer esto. José de Arimatea era un hombre miembro del Sanedrín del Concilio de Jerusalén y era un hombre también riquísimo y Jesús no le dijo que tenía que hacer esto. en primera de Timoteo capítulo 6, verso 17, a los ricos de este mundo manda que no sean avaros y que no pongan su corazón en las riquezas porque son inciertas, sino que pongan su confianza en Dios quien nos da todas las cosas y en abundancia para que las disfrutemos. Entonces, a lo largo de la Biblia hubieron personas muy ricas y Jesús no les dijo lo mismo. Se lo dijo a este hombre porque le leyó el corazón y sabía que este hombre amaba al dinero por encima de cualquier otra cosa incluyendo a Dios. Cuando el joven oyó esto se fue muy triste porque era extremadamente rico y el problema no es que fuera extremadamente rico sino extremadamente amaba el dinero por encima de todas las cosas. Por eso, primera de Timoteo capítulo 9, del capítulo 6, verso 9 en adelante, va a decir que que teniendo sustento y abrigo estemos contentos con esto porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada nos llevaremos. Que los que quieren enriquecerse caen en muchos tropiezos y en trampa del diablo. ¿Por qué? Por simplemente el amor al dinero. Entonces, cuando el hombre se fue, Jesús se quedó mirándolo y dijo a un rico le es muy difícil entrar en el reino de los cielos. No que imposible, note que Jesús no dijo es imposible, sino que le era difícil. Difícil por eso, porque puede encontrarse con que el dinero es el centro de su corazón y para él es el todo. le es más fácil a un camello entrar por el ojo de una aguja que un rico entrar en el reino de Dios. Ya respondimos esto atrás y dijimos que el ojo de una aguja mencionado en la Biblia no es la aguja que tradicionalmente conocemos hoy que se usa para coser o para tejer según el caso, sino que era un accidente geográfico que había en aquel entonces que era de caminos, había ciertos sitios donde había unos pequeños túneles o unos pasos estrechos donde escasamente cabía un hombre o pasaba un hombre que el hombre promedio judío en aquel entonces, el más alto, podía estar en unos 70 o unos 72 más o menos. las personas judías de los tiempos de Jesús no tenían una gran estatura como hay hoy que en el mundo hay personas que tienen una gran estatura en Israel no habían personas de gran estatura para aquel entonces no es propio, no era propio de ellos entonces estos pequeños túneles en estos accidentes geográficos que habían por los terrenos rocosos por lo que fuera había unos pequeños espacios como unos túneles los llamaban aguja. ¿Qué podía pasar por allí? De pronto algún camello que hubiera sido amaestrado como los que hay hoy que tienen en Israel y en los árabes tienen en Egipto y en muchos lugares en Jordania tienen camellos que ellos se arrodillan para que uno se pueda subir a ellos y cabalgar en ellos. Yo he cabalgado en camellos en la ciudad de Jerusalén especialmente en el monte de los olivos allí los árabes alquilan camellos y yo he montado en ellos y ellos se arrodillan o otros se echan para que uno se pueda montar y luego se paran y luego cuando uno se va a bajar ellos vuelven a echarse y otros aprendían a caminar arrodillados y arrodillados pasaban por estos túneles que no tenían una gran altura por donde escasamente pasaba un hombre porque por encima era roca en fin y si no aprendía si un camello no había aprendido a humillarse de esta manera no entraba por esa aguja no podía pasar entonces por eso Jesús está citando el ejemplo es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja es decir por ese accidente geográfico ese pequeño túnel que se hacía para en los largos caminos de aquel entonces en sitios muy estrechos o muy rocosos entonces es eso algunos sugirieron que tal vez esa aguja era una pequeña puerta que hubiera al lado de las puertas principales de la ciudad antigua de Jerusalén yo he estado en la ciudad de Jerusalén antigua y yo no veo ninguna muestra por lo menos si fue cerrada debiera haber quedado el marco ahí se distinguiera que hubo alguna puerta que dicen que por la puerta real entraban las carrozas y que había una puerta pequeña al lado por donde entraban unas personas a pie y que esa es la que llamaban aguja esa es una suposición que tienen muchos pero no hay como probarla porque al llegar allí no hay muestra de esto y lo otro es que dicen que era el ojo de una soga de una cuerda en fin pero tampoco hay prueba de eso todas las versiones desde las más antiguas comenzando por ejemplo desde la Sinaítica que son versiones antiguísimas de las más antiguas que se conocen o que quedaron escritas de los orígenes alemánticos siempre aparecerá el ojo de una aguja y no el ojo de una soga ni una puerta pequeña al lado de la puerta principal de las entradas a Jerusalén entonces lo que si encontramos al conocer allí sobre el terreno son que había en estos sitios cuando en aquel entonces no había carreteras sino que eran caminos y había en estos sitios de accidentalidad geográfica que había unos pequeños espacios donde por encima había una roca grande y no tenían las herramientas propias de ese entonces y menos las personas campesinas para tratar de romper una gran roca y hacer un camino amplio entonces había unos accidentes geográficos donde solamente pasaba una persona a pie los camellos como son más altos entonces no pasaban por allí salvo que hubieran aprendido que su amo los hubiera amaestrado para arrodillarse y pasar arrodillados por esos pequeños tramos esa es la cuestión luego los discípulos entonces le dijeron el verso 29 Jesús miró fijamente y les dijo humilde humanamente les hablando nadie pues ellos dijeron quien puede ser salvo pero para Dios no hay nada imposible decir lo que es imposible para los hombres para Dios todo es posible entonces ellos ya dijeron señor nosotros lo hemos abandonado todo dijo Pedro que tendremos ya dije que en el capítulo anterior en la lección anterior que ellos veían que como que el reino de Dios iba a ser un sistema que se iba a establecer inmediatamente ellos lo veían como que algo que iba a establecer el señor ya en dos tres días unos cuantos meses y eso iba a pasar entonces bueno cuando se establezca el reino de Dios que es lo que vamos a tener entonces él les dijo cuando yo el hijo del hombre me siente en mi trono de gloria ellos pensaban que eso iba a ser ya resulta que esto aún en nuestro día está en el futuro ustedes mis discípulos se sentarán en doce tronos para juzgar a las doce tribus de Israel eso es cuando el señor se siente en su trono aquí viene la cuestión de de los galardones de los que tanto se habla de del tribunal de Cristo aquí viene cuando el hijo el hijo del hombre se siente en su trono de gloria va a repartir estos facultades o autoridades delegadas así a las personas mire a los doce se sentarán de doce tribus para juzgar a las doce tribus de Israel verso 28 al resto y cualquiera que haya dejado hogar hermanos hermanas padre madre esposa hijos tierras por seguirme recibirá cuando en el reino de Dios es decir cuando el hijo del hombre se siente en el reino de Dios recibirá cien veces lo que haya dejado eso lo va a recibir en el reino de Dios físicamente no en el rey no en el cielo nuevo y tierra nueva sino cuando el señor se siente en su trono de gloria que eso es para el milenio entonces recibirá cien veces lo que haya dejado aparte de recibir la vida eterna que es de todas formas lo principal pero muchos de los que ahora se creen importantes no les será no lo serán entonces y muchos es decir en el reino de Dios muchas personas que ahora se creen tan importantes no tendrán ninguna importancia ni ninguna premiación en el reino de Dios y muchos de los que ahora se consideran poco importantes serán los más importantes para ese entonces es decir cuando Cristo establezca su reino de Dios o el reino de Dios aquí en la tierra respecto de la pregunta que hace Alejandro sobre lo de Elías la del capítulo 17 de primera de reyes que dice que los cuervos cuando se quedó solo en el querib eran los cuervos los que les llevaban comida y algunos dicen que esos cuervos eran árabes no es verdad la palabra la historia de los cuervos siempre fue esa la Biblia cuando se refiere al cuervo se refiere al ave esta incluso se refiere a varias especies de cuervos como se puede ver en el libro de Levítico en el capítulo 15 14 en el libro de Deuteronomio 14 que habla de varias especies de cuervos habla de diversas aves que Dios dijo no comerían de ellas porque eran animales inmundos pero habla también de varias especies de cuervos dice cuervos de toda especie porque hay varios tipos aquí no es en esta parte del mundo no hay cuervos en Europa y en Asia si hay bastantes cuervos en Londres por ejemplo las aves de rapiña más comunes que aparecen allí son los cuervos y los cuervos acostumbran acumular comida como lo hacen las ardillas que las ardillas también recogen semillas y comida y tienen un lugar donde las van escondiendo van escarbando y van enterrando por eso son tremendas para sembrar nuevas plantas porque muchas de esas semillas no las alcanzan a consumir y entonces ellas germinan y nace otro árbol nace otra planta los cuervos recogen comida por ejemplo cerca a la casa donde vivíamos en Londres en la parte de atrás un parque y ahí nos tocaba pues íbamos a repartirle pan a los palomos pero los que más salían a recoger el pan que repartíamos o cualquier comida que diéramos eran los cuervos y ellos vuelan y tienen ciertos lugares donde ellos van llevando van y llevan el pan que recogieron o si es carne o lo que les sea o lo que se les tire de comida ellos van y llevan y vuelven otra vez para llevar más ellos van acumulando en la casa de Martín que es mi yerno Martín Bernabides y de mi hija Elizabeth también hay un parque en la parte de atrás de la casa de ellos y en una parte de arriba que es como una terracita allí un cuervo o unos cuervos tenían un lugar donde llevaban cantidad de comida y ellos tenían que estar limpiando ese lugar porque ellos eso lo encontraban allá lleno de pedazos de pan o de lo que fuera de chitos o de lo que las personas les dieran en el parque ellos iban y van acumulando van acumulando eso es lo que hay respecto de los cuervos ellos son acumuladores y resulta que cerca de donde estaba Elías pues tenían el lugar donde ellos acumulaban y por eso llevaban comida y bueno ahorita no estaba prendido mi micrófono así que disculpen por eso nos pregunta Andrés Chávez dice hace tiempo vengo con esta pregunta en la escuela de Jesús pero no la han visto aún y es en Apocalipsis 22.2 si es literal o simbólico y qué significa lo de Apocalipsis capítulo 22 en gran medida ya es simbólico porque ya se estará en cuerpos glorificados allí ya no hay muerte por lo tanto no hay enfermedad entonces todo el lenguaje que se manifiesta que se maneja allí en el nuevo estado en el estado eterno ya es simbólico listo Evaristo Carabalí pregunta ¿podría explicar cómo es que el hijo entregará todo y el hijo mismo se sujetará al que le sujetó todo? Primera de Corintios 15.24 al 28 Con el mayor gusto Cristo como humano es decir Cristo en su humanidad como hombre no como Dios sino como hombre es el encargado de hacer todo lo relacionado con el juicio con someter todas las cosas debajo de sus pies es decir el hombre primero Adán Dios le puso todas las cosas de su creación bajo los pies Adán según se ve en Génesis capítulo 1 verso 27 y 28 y también por el salmo número 8 todo lo pusiste debajo de sus pies pero todo lo que Dios puso bajo los pies del primer hombre que fue Adán el hombre entregó todo eso a Satanás porque rindió su voluntad a la voluntad de Satanás y Satanás quedó con el control de todo lo que el hombre tenía como fue a un hombre a quien Satanás venció es un hombre el que tiene que recuperar todo lo que el primer hombre perdió entonces Cristo como hombre recupera todo vuelve a poner todo como era original todo debajo de los pies de él como hombre salmo 8 que ya citamos y cuando todo él como hombre lo haya puesto debajo de sus pies luego se sujetará a quien le sujetó a él todas las cosas quien le sujetó a Adán todas las cosas Dios lo mismo Cristo como hombre no como Dios sino como hombre recuperará todo lo que el hombre la potestad que el hombre perdió y cuando como hombre haya recuperado todo entonces se sujetará como hombre a quien le sujetó todas las cosas es decir a su divinidad por eso la versión Félix Torres Amad citando este pasaje dice entonces cuando Cristo como hombre haya sujetado todas las cosas él en cuanto al humano se sujetará a quien le sujetó a él todas las cosas de acuerdo Alvaro Zapatino nos dice me podrían explicar por favor de qué forma los hijos participaron de carne y sangre según Hebreos 2.14 al 15 todos en Adán participamos de carne y sangre es decir biológicamente todos los que venimos de Adán y Eva hemos participado de lo que fueron hechos Adán y Eva que fueron hechos de carne y sangre Dios hizo dijo Pablo en Hechos capítulo 17 todos los seres humanos de un solo linaje de sangre es decir está hablando de Adán de tal manera de que todos en Adán fuimos o participamos de carne y sangre ¿por qué? porque eso es lo que era Adán lo que ha nacido de la carne carne es San Juan San Juan 3.5 entonces todos en Adán participamos de carne y sangre lo que está diciendo Hebreos capítulo 2 verso 14 es decir que así como nosotros participamos de carne y sangre Cristo también participó de carne y sangre volviendo un poco parecido a la pregunta anterior ¿para qué participó Cristo de carne y sangre? para destruir al que tenía el imperio de la muerte esto es al diablo y librar a los que por temor de la muerte estaban por todo el tiempo sujetos a servidum es decir desde el hombre quedó sujeto a Satanás desde que fue vencido por Satanás hasta que vino Cristo a recuperar lo que el hombre había perdido Rocío Ordóñez Calderón Dios les bendiga hermanos es verdad que los niños que son de familias del mundo se pierden sea de la edad que sean si un niño muere o cualquiera que muere niño no ninguna parte se dice que se pierde no la Biblia no dice que se pierde que no haga parte del programa iglesia es otra cosa pero no se está diciendo que se pierde es decir en ningún tiempo y en ningún caso si un niño muere niño no se puede hablar de perdido porque donde no hay conocimiento de mandamiento de ley no se puede inculpar de pecado romanos capítulo 5 verso 13 gonzalo yumayusa duarte dice pastor cuando pueda responder me gustaría saber por qué en mateo judas iscariote muere de una manera y hechos lo registra de otra san mateo 27 4 lo que rápidamente registró el evangelista fue que judas fue y se ahorcó no especifica cómo lo hizo lo que ya hace el capítulo uno de los hechos del verso 14 del verso 17 en adelante es explicar es decir ampliar es decir cómo ocurrieron los hechos mateo simplemente dice que fue y se ahorcó y no dice cómo es decir los móviles cómo ocurrieron no los explicó mateo esa parte que no explica mateo la está explicando hechos capítulo uno del verso 17 en adelante heidi aguilera pastor antonio qué significa la palabra hebrea selah y por qué sólo salen algunos salmos y tres veces en el libro de abacuc la palabra selah es una palabra que se usaba para decirle al lector que estaba leyendo el texto sagrado que había que hacer una pausa para que el lector se detuviera a meditar en lo que acababa de leer para que pudiera entender lo que acababa de leer y dos cuando era cuando era cantado cuando era un salmo una canción cantada una alabanza cantada se hacía la pausa igual para meditar y valorar lo que se acababa de cantar entonces se hacía una corta pausa y esa pausa le estaba señalada para el lector o para el que estaba cantando que ahí hacía la pequeña pausa para meditar en lo que acababa de leer o en lo que acababa de cantar entonces era una corta pausa que se hacía esa es la palabra selah del hebreo Yuli Salinas en Judas 1.6 ¿cuáles fueron estos ángeles o son los mismos que se rebelaron con Satanás? los mismos que se describen en segunda de Pedro capítulo 2 verso 4 los ángeles que no guardaron su dignidad son los demonios los mismos Francisco 20 milla dice Dios les bendiga Dios le bendiga a pastor Antonio una pregunta ¿por qué dice en Apocalipsis 7.14 que fueron emblanquecidos con la sangre del cordero? solo la sangre del cordero tiene el poder de limpiar de borrar de lavar absolutamente todos los pecados y emblanquecer es símbolo de pureza de santidad o de haber quedado libre de culpa es simplemente lo que está diciendo nosotros también primera de Juan capítulo 1 verso 7 si andamos en luz como él está en luz y tenemos comunión nosotros con nosotros y la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado Apocalipsis capítulo 1 verso 6 dice de Jesucristo el testigo fiel y el premogénito de los muertos el principal de los reyes de la tierra el que nos amó y nos ha lavado de nuestros pecados con su sangre Mauricio Montoya pastor Antonio tengo una pregunta en Ezequiel 28 del versículo 1 al 3 porque al hombre de pecado se le llama príncipe de tiro lo que se hace en Ezequiel capítulo 28 es una analogía es decir es un paralelo una comparación compara esto con aquel al rey de tiro se le compara con el hombre de pecado de segunda de tesalonicenses capítulo 2 verso 3 en adelante es simplemente una analogía es decir una comparación o decir este es igual a aquel eso es pero en sí era el rey de tiro es decir se hace una especie de parábola con esto pero esa parábola es una lección para aprender y veamos que es igual a lo que dice segunda de tesalonicense 2 3 en adelante hablando del hombre de pecado bueno acá hay un usuario que no tiene el nombre pero dice Dios le bendiga me puede explicar que es imponer las manos a la ligera según Timoteo segunda de Timoteo capítulo 1 verso 6 dice hablando de Timoteo que avive el don del fuego de Dios que está en él que le fue dado por la imposición de las manos del ministerio normalmente lo que Pablo le está recomendando a Timoteo es que no vaya a imponer las manos ungiendo a alguien como ministro o como pastor a la ligera porque puede ser que esté haciendo o que salga imponiendo las manos ministeriales a alguien que no es digno o que está en pecado por eso no podía ni ayer ni hoy se pueden imponer las manos ministeriales ungiendo a alguien como ministro como servidor de Dios o como pastor si no se tiene un conocimiento de su conducta adecuada y cual haya sido los resultados de su comportamiento cristiano Aleida hincapié hermanos si esos juicios se hacen tiene que ser con personas espirituales pero en la iglesia hay gente que no es justa y he aquí el problema esto es referente a la explicación que se dio el día lunes eso es como el comentario el procedimiento está allá si una persona otro lo ofendió entonces fue y habló con él es decir ahí está el procedimiento que se sigue y no es por ser injusto ni injusto sino que el procedimiento lo dio Jesús usted tiene una persona que lo ofendió vaya hable con él si esa persona reconoce que lo ofendió listo se resolvió el problema si esa persona no reconoce llame dos testigos llame dos personas dos hermanos que les iban como testigos y vaya hable con él si él escucha a esos testigos reconoce delante de esos testigos que le ofendió que realmente hizo mal entonces ya se resolvió el problema si esa persona aún no escucha los testigos aún con esos dos testigos no reconoce que ha fallado entonces vaya a la iglesia y la iglesia ya hace una reunión más grande desde luego con el pastor y con otras personas ancianos de la iglesia y analizan su caso y si usted tiene razón y el otro es el que ha fallado porque puede ser que el otro sea el que tenga razón al venir ya a una reunión más grande puede ser que le digan no usted también está equivocado o usted también falló en fin pero si encuentra después de eso de que finalmente usted tiene razón y que el otro es el que está equivocado y no quiere reconocer entonces téngale por una persona inconversa es decir haga de cuenta que esa persona para usted a partir de ahí y para la iglesia es una persona que no es convertida es una persona que es inconversa ese es simplemente el procedimiento que dio Jesús y eso no está hablando si es bueno o es malo o si es justo o es injusto no es el procedimiento legal que se sigue Carmen Bosques pregunta ¿por qué dice la Biblia que la bestia muere con el resplandor del Señor en su venida luego dice que fueron lanzados vivos al lago de fuego la bestia y el falso profeta? y lo que pasa es que Tampocalipsis capítulo 20 también dice que los que resucitaron allí para el juicio final también fueron lanzados al lago de fuego que esa es la muerte segunda de tal manera que esta muerte está hablando de la muerte no la muerte física sino la muerte espiritual o la separación eternamente de Dios de eso está hablando no una muerte física sino la muerte espiritual Constanza Gómez Dios bendiga la escuela de Jesús mi pregunta es por qué se dice que el Señor fue el primero en resucitar si antes de él resucitar él había resucitado a Lázaro y no solamente resucitó a Lázaro sino que los tiempos de Elías y de Eliseo y Eliseo y Elías habían resucitado también algunos muertos y resucitó Lázaro y resucitaron algunos cuando Cristo murió en la cruz del Calvario San Mateo capítulo 27 54 pero estas resurrecciones y el hijo de la viuda de Naín entre otros estas resurrecciones fueron transitorias Lázaro se volvió a morir el hijo de la viuda de Naín se volvió a morir todos los muertos que resucitaron o los que resucitó Elías en su tiempo Eliseo se volvieron a morir el único que ha resucitado para nunca más morir no léalo ahí en Romanos capítulo 6 verso 8 y 9 el único que resucitó para nunca más morir la muerte no se enseñó y ama de él es Jesús por eso él es el único que ha resucitado para no volver a morir por eso es el primero en la resurrección que ha resucitado